¿Cómo están amigos? Vamos a hacer la prueba de la nueva Mitsubishi L200 DKR en la zona de Barlovento. Acompáñenos. Lo más importante de todo es el torque, estamos llegando a 42 kilos de torque, llegando a trepar muy fácil, digamos, en zonas en las que no necesitas tanta potencia, con poca velocidad, la camioneta camina muy bien con el torque. Es importante que el cablero es sumamente cambiado, tenemos acá una lectora que tiene una pantalla de retroceso, y lo bueno es que mantenemos siempre la palanca de la caja reductora, que eso es muy importante para la marca, ¿no? Vamos a dar inicio a la trepada, en zig zag, es la verdad, un camionetón, gran torque, gran estabilidad, y estamos bien contentos de ese nuevo vehículo que en realidad está dando mucho que hablar. Me encanta, es muy lindo, me gusta mucho, es muy divertido, lo recomiendo. Hay unas trepadas muy largas, mucho trabajo, hay camionetas, hay gente que le falta un poco, pero estamos bien. El torque que tiene, le permite llegar con la debida velocidad, y bajar el camion en el momento preciso, para poder no saltar en ese momento. Básicamente el motor, viene con más HP, está llegando a 180 caballos. Es un tractor, de verdad que es un tractor. El sistema que tiene suspensión, por tener los muelles más largos, permite que la parte de atrás no te rebote tanto, es bastante importante. Después la comodidad, es súper compacta la camioneta, a diferencia de que siento un carro súper compacto, tiene poco sonido, es algo muy importante. Para poder trepar igual, necesitamos un poco de diada, no tanto como una camioneta gasolinera, simplemente el torque te mantiene, nunca se desinfla. O sea, si estás trepando en tercera, en tercera lo mantienes y no se llega a desinflar el motor, eso es lo más importante que tiene. Bueno, ya nuevamente en el campamento, hemos culminado este road test de la nueva L200 CKR. La verdad que es un camionetón, trepa lo que quiere, donde de repente no trepan los gasolineros. Y la verdad que estamos muy contentos con este performance de este nuevo vehículo. Vamos a hacer el campamento. No se siente nada, la vibración, nada, muestra, muestra. Nos hemos subido todos a la duna y a la bajada igual, hemos salto un bache, una cosa impresionante. Además, qué buen conductor. Bueno, yo tengo una L200 de 2012, que estoy muy contento, pero veo las prestaciones de esta nueva máquina de la Mitsubishi ha mejorado. Sin una buena travesía de la L200, es una máquina, es un fierrazo, parecía que estábamos en una hamaca. Impresionante, la estabilidad de la camioneta y el torque que tiene aquí. Estas trepadas que tenemos al frente de Barlovento, con motores grandes, como un 4000 o 4500, que lo hacía, ¿no? Este es un 2.5 y sin embargo lo ha hecho cómodamente, sin saltar, con buen torque. No ha perdido potencia en ningún momento y ha coronado en perfectas condiciones. Me toca vender mi camioneta para comprarme una así. Gracias, Pancho.